Ahora mismo te daré lo que te mereces Estaba entrenando, jugando al Tenkaichi el otro día para el próximo torneo de Youtubers Cuando recordé que he estado aplazando este esperadísimo y pedido video durante mucho tiempo Prácticamente me lo han estado pidiendo desde la navidad pasada Así que bueno, sin más dilación, te traeré mi top de los 10 mejores personajes del Tenkaichi 3 Según Senkai Z Número 10 Freezer Forma Final La verdad es que Freezer en cualquiera de sus presentaciones es un monstruo, literalmente Muchos lo usan desde su primera fase y defensivo E ir curando vida poco a poco conforme nos vayamos transformando Sus formas 2 y 3 tienen ondas explosivas por lo que hay potencial competitivo allí Pero donde verdaderamente brilla este tremendo villanazo es en su forma real El emperador cuenta con psicoquinesis que dejará inmóvil y vendido al oponente por unos 2 o 3 segundos Lo cual, usado de manera versátil, se puede usar para muchas cosas Para obviamente atacar con la ulti o una técnica normal, tomar la espalda del oponente y realizar un combo infinito O en caso de una emergencia, escapar rápidamente También tiene el típico max power, lo cual siempre resulta muy útil Pero sus técnicas, Dios, sus técnicas son brutales La remetida de rayos mortíferos usa poco ki y es rápido de usar Muy útil para pillar desprevenido al oponente La gloriosa técnica de las rocas telequinéticas, que es imbloqueable Es una de esas técnicas tops que existen en este juego Y como no, la Death Ball destruye planetas Simplemente la ulti perfecta para Freezer Pero esto se puede ampliar más allá, chicos, cuando lo transformamos Ya que Freezer 100% con esteroides Adquiere dos técnicas imbloqueables y se llena full de ki Primero, la Nova Strike Rápida y devastadora Pasa a través de las técnicas y quita demasiado Demasiado para hacer una técnica normal Y también los discos cortantes, que no necesitan presentación No sé por qué muchos se dejan guiar por la creencia esa de que Freezer es poco viable en esta transformación Y que es muy lento, que no sirve de nada Y si bien su carga de ki es lenta, como alusión a esto del anime de que pues estaba perdiendo fuerza Bien utilizado, no es una desventaja Número 9 Mirai Trunks con armadura Ya sea en base o en Super Saiyajin Este personaje es devastador Se usa mucho en el competitivo, ya que su forma base tiene un combo de continuación imbloqueable Su fase de Super Saiyajin tiene dos técnicas rush mortíferas La principal es rápida y fácil de usar Mientras que su ulti es epiquísima Además de contar claro con ondas explosivas, por lo que tiene bastante potencial competitivo Sé que su forma de Sandankai o Ultra Trunks es malísimo en la serie Se puede usar pues aquí en este juego para despistar al oponente Ya que hace counter con sus teletransportaciones Ya que es muy difícil poder adaptarse a su ritmo, ya que es más lento Y claro, en el competitivo actual se le suele usar así Ya transformado Para inmediatamente después de comenzar el combate Destransformarlo para volver al estado base y utilizar la técnica de acometida Ya que con Ultra Trunks comenzamos con más barras en base Lo cual nos confiere cierta ventaja Un personaje complejo que te dará muchas victorias cuando lo domines El terror de cualquiera Ya sabemos que en todos los juegos lo hacen brutal A este personaje siempre le ponen movesets rápidos, dañinos y enfocados a trolear al contrincante Tiene un Kamehameha con daño pues bastante competente y cargado quita bastante Y la super esfera de destrucción planetaria que pudimos apreciar con horror en la serie Que también hace aparición aquí Pero donde realmente brilla este personaje es en dos cosas Primero, sus combos de golpes súper rápidos y veloces y devastadores Además de su técnica de acometida la cual es muy complicada de evitar Además de hacer un combo con el cual podemos dormir y curarnos toda la vida en un abrir y cerrar de ojos Ya sea jugar full ofensivo, sin dejar respirar al oponente y usar teletransporte cuando esté muy lejos O jugar defensivo curándonos Cualquier tipo de estilo es válido y bastante glorioso y fácil de dominar con este pequeño demonio Número 7 Super 17 Los androides están rotísimos Ya saben que siempre lo digo Y de entre todos los que tienen la característica de energía limitada Super 17 es sin dudas el más poderoso de todos Él sí que es el androide definitivo Su barrera lo protege de ciertos ataques devastadores y nos será útil en algunos momentos Y su otra habilidad lo potencia aún más físicamente Sin embargo posee una técnica gloriosa la cual es la ametralladora La cual hace un gran daño y es muy prolongada Útil para sacar de concentración al rival Pero donde más brilla es en su habilidad de absorber ki Lo cual nos ayuda mucho contra el oponente El cual evitará usar este tipo de ataques contra nosotros Su ulti llamada Death Ball de choque eléctrico o infernal como se decía en latino Es genial, visualmente hermosa y devastadora en cuanto a su ataque Ya que aquí les va un dato Ya que los villanos de GT poseen uno de los mayores daños de todo el juego en sus técnicas definitivas Con un total de entre 15 y 16 mil puntos de daño Además de ser enorme y sus extremidades tienen un mayor alcance Por lo que no es fácil escapar de sus golpes cuerpo a cuerpo Sin lugar a dudas, uno de mis personajes favoritos Número 6 Tenemos un empate chicos Goku y Vegeta Super Saiyajin 4 Decidí empatar a los dos rivales porque cada uno sobresale en una cosa Goku tiene el daño de ataque especial más alto de los Saiyajin Solo por debajo de la fusión de ambos Y Vegeta tiene el daño de esferas de ki más grande de todo el videojuego Con las potaras correctas maximizando ambos ámbitos Estos dos realizan y destacarán cada quien en lo suyo Por no decir que sus combos físicos son de lo mejor que este juego tiene para ofrecer Número 5 Cell Perfecto Cell destaca en sus gloriosas técnicas especiales tomadas de los demás guerreros Como el Kamehameha, el rayo mortal de Freezer en cadena, entre otros Aquí existe algo curioso Y es que Cell Perfecto es mejor personaje que su transformación en Super Perfecto Bueno, no es malo, solo va a un poquito de nivel por las siguientes cuestiones Cell Perfecto posee tanto la onda explosiva como el After Image Es decir, que te teletransporta salvándote de los ataques del oponente Ambas técnicas defensivas y ambas usadas competitivamente Con el portal adecuado podemos bajar el coste del After Image para que pase de costar 2 a solo un contador Solo estas dos habilidades stocks hacen que valga enormemente la pena este bicho Pero sus técnicas, vaya que son buenas Para empezar tenemos el Kamehameha clásico de toda la vida Que se puede cargar No necesita explicación Y una de las más rotas y spameables Los rayos de Freezer Que solo cuestan 2 barritas de ki Y lanza hasta 10 Por lo que la gran mayoría de las ocasiones Tendremos la posibilidad de disparárselo al oponente Y más si vemos que baja la guardia o nos da la espalda ligeramente Rotísimo, pese a no hacer mucho daño Y por último su esfera de androides supercargadas Bastante genial la verdad De hecho es la técnica explosiva o de expansión más rápida del videojuego Recomiendo transformarlo únicamente para ganar el pequeño bosteo de vida en caso de emergencias O cuando necesitemos usar su técnica de acometida Número 4 Goku Super Saiyan Full Power Nuestro amado protagonista no necesita una gran presentación Este supera con creces a sus demás versiones Incluso en Super Saiyan 4 Y si, su técnica definitiva es tan buena que le hace ganar este puesto de inmediato De hecho si quieren más información sobre ella En pantalla, en la descripción y en el primer comentario fijado Te estaré dejando el video sobre las mejores técnicas de este juego Para que puedas ampliar tu conocimiento de estas Pese a no poseer una técnica de acometida como su versión mid Que dicho sea de paso si que la necesita Porque es malísima la técnica esa de Vegeta que le pusieron Cuenta con un decente Kamehameha normal y cargable Y un moveset de golpes y combos bastante bueno Destacándose su martillo giratorio Y la onda de ki imbloqueable para continuar combos La cosa es que Goku Final tiene mucha versatilidad Porque puedes cargar al máximo y destransformarte Para usar la Heikinama por si quieres hacer más daño O por el contrario pasar a la versión de Super Saiyan 2 En caso de que necesites una estrategia física más ofensiva Lamentablemente Goku no cuenta con las habilidades de ondas explosivas Pero si que lo suple con una amplia cantidad de técnicas buenas y rotas A partir de aquí chicos tengo que aclarar Los tres primeros puestos son monstruos Bestias que sobresalen mucho de los personajes convencionales Y de los buenos Y en concreto los puestos 3 y 2 son muy similares Es decir están bastante igualados y parejos Pero decidí poner uno por encima del otro Por las cuestiones que voy a plantearles a continuación Bueno, prosigamos Número 3 Gogeta Super Saiyan 4 El puesto de bronce se lo lleva la épica fusión de Super Saiyan 4 Para muchos este es o debería ser el mejor personaje de todo el juego El número 1 de este top Pero calma, antes de que me reclamen Aquí va el análisis Gogeta posee unos stats increíbles Mucho daño tanto físico como especial Además de que es monstruosamente rápido De hecho es el más rápido de los tres primeros puestos Sin embargo esto no lo es todo Aunque sí que da mucha ventaja Sus habilidades son Sentido salvaje Que pues no es muy bueno porque cuesta 2 Y aunque se pueda rebajar el coste Se puede contrarrestar fácil con el teleporte normal hacia un lado De un jugador experimentado La segunda es el máximo poder inmediato de 3 puntos Y digamos que es de lo mejorcito Pero hubiese estado mejor que la primera habilidad Fuese yo que sé una onda explosiva Siempre vienen bien Tiene el Big Bang Kamehameha Que es una cantidad buena de daño Y su técnica de acometida es de las más épicas Sin lugar a dudas Pero por lo que destaca es su ulti El Big Bang Kamehameha Ha aumentado 100 veces Técnica la cual posee uno de los mayores daños individuales del juego Con 18,060 puntos Sí, es brutal Es un personaje que se juega solo Y que puede ser bien usado por cualquiera Y una máquina de victorias con cualquier jugador experto Sin embargo al golpear tan rápido A veces puede hacer perder el contador de golpes al jugador Así que debes de practicar mucho con él Y dominarlo Ahora sí Puesto número 2 Super Bellito El puesto de plata para la fusión potar Y esta diferencia de la fusión anterior Destaca un poco más Ya que si bien Gogeta destaca en la velocidad Y en excesivo poder Bellito posee técnicas y habilidades Que lo balancean un poco más que este Y el equilibrio chicos Justamente es el mejor camino del guerrero Posee el signo final Que potencia nuestro poder de ataque Y de las técnicas Esto está rotísimo Y lo analizaremos al final Pero lo que lo pone por encima de Gogeta Super Saiyan 4 Es el Satsuken Ya que con un coste de 3 O 2 en caso de usar el Potara Nos permite esquivar Y librarnos de todo daño Por unos segundos Lo cual usado de buena manera Nos permite contraatacar Y hacerle un daño vital al oponente Del que más Que seguramente No alcanzará a recuperarse a tiempo Podemos librarnos de técnicas Ultis Golpes Prácticamente todo Mientras dure esta habilidad Tiene la desventaja Que nos disminuye aquí Pero si la combinamos Con el poder máximo Simplemente cargamos A la barra azul otra vez Cuando volvamos a la normalidad Pues para perder el nerfeo Sus técnicas son El Super Kamehameha Que es bastante rápido Y quita bastante Para una técnica normal Y la espada brillante Como técnica de acometida Que siempre viene bien tener una Su ulti es el Final Kamehameha La gloriosa combinación De las mejoras técnicas De Goku y Vegeta Ahora bien Vegito se iguala A su contraparte Gojita Con el bosteo Que brinda la señal final Potenciando enormemente El daño que inflige Y aquí te voy a estar presentando Todo el daño que hace Por ejemplo Su combo normal De golpes Quita 2080 puntos Para pasar a realizar Un daño de 2320 Su Super Kamehameha Pasa de 12,360 puntos A quitar 15,420 Casi tanto como una ulti normal Su espada normalmente Hace un daño de 9,000 puntos Para infligir 11,260 Bastante por una técnica de acometida Cabe aclarar Y la ulti chicos La ulti pasa de 16,080 Para hacer un descomunal Daño de 20,080 puntos Quizá Gojita 4 También se bostea Algo con su full power Pero esa habilidad Cuesta 3 puntos Por lo que la de Vegito Es más viable En coste Y velocidad Ustedes dirán chicos Si Super Vegito Tiene recursos Para mantenerse En el segundo puesto Ante la danza metamor Y finalmente Número 1 El puesto de oro El guerrero más fuerte El mejor personaje del juego Broly Super Saiyajin Legendario Broly es un monstruo Si Siempre lo hacen Megapoderoso En los videojuegos Y en el Tenkaichi 3 Le metieron muchísimo trabajo Quizá demasiado cariño Broly posee Muchísimas ventajas Competitivamente hablando Para empezar Tiene su armadura corporal Que le evita retroceder Con golpes normales Lo cual se potencia Aún más al estar En estado máximo Posee el stat De ataque físico Y defensas En promedio Es decir Ambas juntas Más grandes del videojuego O sea que Unos personajes O tienen mucho ataque O mucha defensa Pero no ambas Todo esto Permite destrozar Enemigos Rápidamente Con sus poderosos combos Además de ser Enorme Es como un semi gigante Lo que le permite Tener más alcance Por sus largas extremidades Otro detalle importante Es su enorme cantidad de vida Con 50 mil puntos Es decir 4 barras de vida Para llegar a la roja Eso es bastante ventaja Nada más comenzando el combate Broly posee una onda explosiva Lo cual pues ya saben Que hace mejorar mucho A un personaje Y su habilidad Kakarot Es básicamente Un full power Inmediato Que aparte de esto Bostea sus stats Su técnica normal Es llamada el cañón borrador Básicamente es una esfera de energía Su técnica 2 Llamada El martillo gigante Es brutal Y pese a no ser de acometida Si no que debes de estar muy cerca Para poder encajarla Esto le hace acertar Un 95% de las veces Y un 100% Si la metes Después de haber dado Un golpe en el estómago O atraparlo por la espalda Al final chicos El poderoso super saiyo Legendario Tiene una de las ultis Más brutales Y dañinas del juego Ya que el oponente No se puede Cubrir de ella En cambio Con las ultis De los dos puestos anteriores Si que te puedes defender Cubriéndote Ya saben que este tipo De técnicas Pueden dar en el blanco Hasta cuando el enemigo Está derribado en el juego Por algo Este personaje Lidera la mayoría De los rankers y tiers Un personaje imbatible Que tiene su propio rango Único Por encima de los demás No se puede defender No se puede defender No se puede defender No se puede defender